Claudio, pregunta directa. ¿Cómo se le gana al Barcelona? ¿Qué tienes en tu cabeza para poder ganarle al líder de primera división? ¿Qué tenemos en nuestra cabeza? No solo yo. Bueno, a trabajar toda esta semana para estar listo por un partido que es un grande partido en nuestro estadio para los aficiones y para nosotros. Y bueno, a dar todo lo que podemos juntos y aplicar lo que el míster va a decir para este partido especial. Buenos días, Claudio. Después de dos derrotas se hace muy importante volver a puntuar, pero ¿se le puede ganar realmente al Barça? ¿Creéis realmente que se le puede vencer? Queremos a ganar a todos los equipos. Somos competidores y queremos en la posibilidad de cada partido sacar lo mejor posible que podemos. Y a veces, bueno, engañamos, perdemos o empatamos. Pero lo que es importante es que nosotros estamos convencente de la capacidad que tenemos. Y con los aficionados vamos a darle todo y a luchar hasta el último momento. A colación de la pregunta de Javi, más directa todavía. Después de dos derrotas consecutivas y jugando en casa, ¿firmáis el empate o solo van a ganar? Eso no lo sé. Vamos a disputar un partido muy difícil con un equipo que está en lo mejor del mundo. Y bueno, vamos a estar focalizado en nuestro juego y intentar dar a este equipo de Barcelona lo menos oportunidad para ser acercado a nuestra portería. Y lo que vamos a tener, que ellos van a dejar a nosotros, hay que estar eficaz y nada más. Buenos días, Claudio. ¿Cómo prepara un jugador el partido o la semana previa a jugar contra el Barça? ¿Tiene alguna motivación especial o es una semana igual que con otro rival? Es una semana igual que otro rival. Pero bueno, al momento del partido ya la presión y todo lo demás de este partido que es particular. Y bueno, con los aficionados que están afuera, con toda la gente que vas a animar, ya se ve que no es el mismo partido que lo de siempre. Pero para nosotros en la semana es lo mismo. Vamos a trabajar como siempre con el míster que no deja nada. Y nosotros también entrenamos fuerte. Y para cada fin de semana sacar lo máximo que podemos. Hola, Claudio. ¿Crees que Messi es imparable? Imparable creo que no, pero es un jugador impresionante y increíble. La verdad que nunca vi un jugador tan fuerte, tan técnico. Y bueno, ya lo sabemos todos. No hay que decir nada de Messi. Es un jugador enorme. Y bueno, vamos a intentar que en este partido no hagas tanto daño a nosotros. Gracias.